¿Por qué entonces la prisión preventiva viene a ser la norma y no la excepción? Es decir, a todo el mundo le dan prisión preventiva, no importa quién sea. ¿Qué pasa con eso? Es que todo el mundo se quiere sustraer del proceso. O sea, el que se robó el salami en el colmado, un salami de lo grande, se lo robó, perfecto, se lo llevó y lograron agarrarlo. ¿Hay que meterlo preso obligado hasta que aparezca por lo menos un atenuante a esto? No, miren lo que pasa. Nosotros vivimos en un país que hay que conocer cuáles son las debilidades institucionales. Nosotros no tenemos personal ni de la policía, ni de prisiones, ni del Ministerio Público para darle seguimiento, le voy a poner un ejemplo, a todos los que tengan presentación periódica. Si alguien tiene presentación periódica y no va, el Ministerio Público no lo sale a buscar. Ahora, la parte afectada, la víctima, es que tiene que hacer sus maromas procesales para poder hacerlo. Entonces, el Ministerio Público y el Poder Judicial han visto como una solución, yo diría que indirecta, a ese problema de incapacidad material de darle seguimiento a las otras seis formas de medida de coerción, en imponer prisión preventiva de manera reiterada. ¿Por qué? Porque yo, Ministerio Público, diría, bueno, yo de cada 100 casos que tengo, si hay 60 de esos, yo los tengo presos, y yo no tengo que estar cayendo de atrás, no tengo que estar viendo si viene, si no viene, 20.000 aplazamientos, lo que sea, bueno, pues mejor. Y a nadie le importa, y eso yo lo digo desde el punto de vista social, ya no como abogado, a nadie le importa, lamentablemente, esa demografía que no vota. Todo el que está preso no vota, y el día que tú puedas ser, entre comillas, relevante políticamente, esa demografía, créanme que ahí las condiciones van a cambiar, porque ahí tendríamos... ¡Guau! O sea que es un tema más de voluntad política que de derechos. Y de alocación presupuestaria y de un estudio sistematizado del derecho, que depende, por ejemplo, de la estadística. Pero igual el preso te sale por un costo, Francisco, o sea, el que está preso preventivo, por menos que le vayan a dar, aunque se tienen que darle un plato de arroz a la semana, por menos que le vayan a dar. Sí, pero, y ahí volvemos a lo mismo, que ya es un tema político y social, eso no le duele a nadie. Lamentablemente, ese dinero que nosotros sabemos que hace falta en muchos otros lugares, como el régimen penitenciario, que debería tener 27 veces el presupuesto que tiene, nosotros sabemos que al final es un dinero que se pierde, pero no se ve. Porque yo siempre decía que una de las formas en las cuales tú ilustras mejor al ciudadano, la ineficiencia en el gasto, es si tú solo le metes la mano al bolsillo y le sacas el dinero. Si el ciudadano viera que ganaba 30 mil pesos y ahora por esa ineficiencia está ganando 22, él va a decir... No, se arma. Claro, pero como es lo que pasa, ¿cómo no se da cuenta? Los impuestos suben, o escasean y aumentan los precios, eso hace que la percepción de la persona no se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, el régimen penitenciario, número uno, tiene que cambiar. Y para eso se ha estado discutiendo la ley del Ministerio de Justicia, que ahora mismo yo no sé si fue que la mandaron al CES, que es donde las leyes van a dormir, o qué hicieron con eso, pero ese proyecto de ley contempla quitarle a la Procuraduría el régimen penitenciario y así desahogar a la Procuraduría de esa labor y tener una eficiencia adicional en el presupuesto. Porque mientras la Procuraduría tenga eso, aunque hace lo que puede, lamentablemente tú tienes una institución que tiene demasiadas aristas y tiene demasiados esquemas que controlar con un mismo presupuesto. Entonces, yo pienso que el norte de nosotros debe ser seguir manteniendo este tema en la palestra porque al final del día solamente así se generan los cambios y entendiendo cada vez más que el problema no es de esos casos mediáticos que uno ve tanto en la prensa. Claro, es lo que yo decía. Estoy en lo correcto cuando decía que son una, pero deben ser que un 3% del total de la población. No, no, no. O sea, ¿cuántos presos mediáticos, digamos así, de alto perfil? Hay 15. Versus la cantidad de anónimos hijos de machepa. Hay 15 presos de ese perfil. De alto perfil. Los otros son personas, entre comillas, innominadas. Y volvemos a lo que decía. Qué triste, qué triste. Esos presos relevantes desde el punto de vista social tienen la defensa, que se merece todo preso. Hay un número absurdo de personas que no tienen una buena defensa y que la defensoría pública, que son tremendos abogados y que hacen un trabajo genial. Yo siempre he dicho que los mejores abogados para nosotros, o sea, para los abogados privados que podemos contratar o asociarnos son abogados defensores públicos, porque esos tigres tienen un conocimiento transversal del derecho, que ninguna persona desde la práctica privada, salvo que tenga 30 años en el ejercicio, lo va a tener. Pero son pocos. No tienen fondo y con eso no se puede vivir. Entonces, nosotros tenemos un esquema complicado. Yo siempre coincido en que este tipo de programas que divulgan ese tipo de situaciones y que lo mantienen vigente es lo único que nosotros podemos hacer desde la sociedad civil, desde la calle, desde la profesión, para que la clase política, que es la que realmente puede hacer cambios, se dé cuenta de que el problema ya no se aguanta. Y esto es uno de esos casos que lamentablemente ya no se aguanta. Por eso que yo digo, señores, miren, si usted tiene algún tipo de problema legal, llámese a Francisco Álvarez, que si él no puede, porque tiene mucho trabajo, él le va a referir a alguien que sí, que seguro tiene la misma capacidad, porque da pena. Yo he conocido personas que están presos. Ya no, ya salieron. Porque no podían pagar una fianza de 5.000 pesos. Ay, no, por Dios. O sea, 5.000 pesos, quizás para mí, que soy de clase media, digo, bueno, 5.000 pesos yo lo puedo conseguir trabajando en un mes, pero hay personas que por 5.000 pesos están en la victoria metidos ahí hasta que Colón baja el dedo. Soy inhumano. Trate de buscarse esos cuartos prestados para que usted pague un abogado como Francisco Álvarez, que quizás los 5.000 pesos vayan a hacerlo de menos, cuando me la sacan hasta gratis. La verdad que así. Y Miralba sabe que yo tengo ya varios meses pidiendo que me manden algo a la oficina, y no ha llegado. O sea, que quizás con eso se resuelve también eso, no con dinero nada más. Ahí está. Francisco, muchas gracias. Gracias, amigos. Vamos a despedir a nuestro abogado de cabecera, Francisco Álvarez, con quien hemos conversado acerca de el informe denominado Condiciones de la Detención y la Prisión 2022, que denuncia la sobrepoblación de nuestras cárceles. La verdad que los números son, oye, 60% es preventiva, es demasiado. Pero antes de irte, Francisco, ¿hubo una respuesta de Procuraduría con relación a estos señalamientos? Nosotros tenemos, o sea, hay que entender esa respuesta. Lo que dijeron los magistrados, me parece que, creo que fue el magistrado Wilson Camacho, y creo que la magistrada Jenny Berenice también se refirió a esa denuncia. Ellos lo hacen desde el punto de vista de la Procuraduría, que yo lo veo bien. O sea, ellos justifican su prisión preventiva de la forma que ellos entienden. Al final no son ellos que deciden ni que le imponen. Ya para mí el problema viene de la Judicatura, que es ese síntro. Sí, pero entonces mira qué pasa, que es lo que yo veo como comunicadora. El Ministerio Público, con todo su derecho, apoyado en un gran músculo mediático y medios de comunicación, empiezan a ejercer presión sobre la población, sobre todo en los casos muy mediáticos. En los otros no veo razón por la que los jueces se dejen presionar. Pero es esa presión la que llega a donde los jueces y los jueces dicen, miérquena, si no le doy prisión preventiva, la misma gente del Ministerio Público sale a decir que el juez está vendido. Entonces, es como un ratón, como un gato que se muerde la cola. Bueno, la verdad... Sí, es verdad, los jueces son que le imponen, pero yo le hago una presión al juez para que le imponga y cuando el juez me la impone, entonces el juez es malo. Y yo siempre he pensado que las instituciones, incluyendo el Ministerio Público, deben hablar es por su departamento de comunicaciones. Se confunde el pensamiento del fiscal actuante con el de la institución. Por eso yo siempre he dicho, y eso debería estar en la ley, que ninguna persona, yo no estoy hablando del Ministerio Público, funcionario público... Estoy de acuerdo. Y además eso es robustez a la institucionalidad. Por eso a veces uno ve que el mismo gobierno está dando zapatazos, comunicando, porque tú ves una comunicación institucional y hay funcionarios diciendo otra cosa y tú no sabes quién creer. O sea, me está hablando el presidente, me está hablando fulano, o esto es una línea de la institución. Entonces, aquí hay que institucionalizar, perdón, en la labor de la comunicación, porque no todos lo deben llevar y debe estar siempre unificada, porque no es Francisco que está hablando, es el Estado. Y yo creo que sí, que como tú bien dices, eso manda un mensaje complicado, que a mí no me gusta, y que debemos también trabajarlo desde la raíz, y es estandarizar la comunicación institucional siempre de cara a los departamentos encargados de eso, que tienen profesionales, que saben lo que se puede, lo que no se puede, y cómo decirlo. ¡Gracias!